muy buenas compañeros bienvenidos a ver más un nuevo vídeo y de que va este vídeo ya tenemos por fin la mesa montada en el acuario marino bueno hoy no hace un día espectacular para bañarse pero bueno las vistas son impresionantes y aunque haya un día de nublos y lluviosos mi perro se lo está pasando salud a tu follower pero no te lleves el palo que es más grande que tú qué haces no se te puede estar quieto como podéis ver aunque haga un día asqueroso él se lo pasa a bomba ahí está que contento va con el palo que te va a partir un diente que te va a partir un diente déjalo venga toma vamos a jugar bueno chicos os dejo con el vídeo que lo paséis bien que espero que os sirva y adelante vídeo ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno compañeros, pues es que vamos a hacer ahora, que ya hemos quitado el zoom, vamos a poner la otra mesa al lado, vamos a bajar el nivel del agua y vamos a correr el acuario a su sitio. Bueno pues ahora vamos a pegar la mesa contra esta, vamos a correr el acuario, vamos a insertar las mangueras en su orificio y vamos a clavar el acuario en su sitio. Bueno pues como podéis comprobar, os voy a poner una imagen y esto está diseñado para que esa subida sea interna y el acuario llegue al filo. Por si algún día queremos ampliar, pues como estáis viendo en la imagen, esa sería la subida y el cristal vendría al filo de la mesa. Entonces nos queda un acuario bastante más grande y aquella bajada pues se perdería y lo único que tendríamos que hacer en esa esquina, en esta esquina, hacerle lo que es la bajada al sur. Y ya se nos quedaría un acuario grandísimo de 300 litros, pero mientras nos quedamos con este hasta que consigamos estabilizarlo. Cuando terminemos de instalar todo el acuario lo pegaremos a la mesa, a la pared y ya no se nos quedará ningún hueco libre. Ahora mismo lo que estamos haciendo es rellenar el acuario con agua limpia. Le hemos dejado el termostato y lo vamos a poner a ese nivel para que no nos llegue a desbordar el agua abajo porque todavía no tenemos puesto el sur. Le hemos dejado el calentador puesto para que no pierda la temperatura del acuario marino y una bomba de movimiento. Y ahora con que lo llenemos ahí vamos a dejarlo funcionando para que no tengamos ningún problema y mientras podamos instalar todo lo demás. Así que tranquilo y con paciencia a montar ahora todo el sur. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso no va así, pero bueno, lo hemos puesto provisional para subir el esquimet 30 centímetros Ya hemos colocado el autorrellenador, como podéis comprobar El bidón tiene 30 litros de agua O sea que no creo que ya tengamos problemas de evaporaciones grandes Ya hemos colocado las bombas de movimiento, la pantalla de iluminación Y todo este espacio que va aquí libre es para poner la dosificadora Una vez que ya esté estabilizado el acuario es cuando vamos a empezar a meterle productos Mientras que tengamos la cianobacteria verde no vamos a editar absolutamente nada Me queda colocar los cables, hacer los ganchos para colocar las herramientas En fin, queda todavía bastante trabajo, pero bueno, así va quedando el acuario ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a hacer la prueba a ver si funciona el autorrellenador Ya lo tengo instalado Y bueno, vamos a enchufarlo a ver si funciona Y bueno, pues vamos a hacer la prueba a ver si funciona el autorrellenador Vale, pues parece que está funcionando Bueno, quiero recargar que tardé un rato en darme cuenta Que la boya la tenía al revés y no cortaba Digo, esto es muy raro Esto, nada más que suelta agua y esto no corta Entonces llamé a Antonio y me dijo Dale la vuelta a la boya, anda, que la tenés al revés Y le di, bueno, ahora veréis más adelante que ya la boya está al revés Porque ahí no corta Ahí me pego un minuto echando agua y no corta Llega a su nivel y no corta Y es que había puesto la boya al revés Llega a su nivel y no corta Después de hablar con Antonio por WhatsApp Me dijo que le diera la vuelta a la boya Que le había puesto al revés Y que así funcionaría Desde aquí te doy las gracias, Antonio Y gracias también por hacerme el autorrellenador Os dejaré el link de la descripción de su canal Para que lo visitéis Porque es una máquina Hace autorrellenadores Hace unas pantallas espectaculares Y desde aquí quería darle las gracias Porque verdaderamente Está genial el autorrellenador Funciona perfectamente Siempre y cuando no cometamos el error Bueno, estos son los 15 litros de agua Que me ha consumido en 3 días Desde el domingo que lo hicimos Que montamos el acuario 15 litros de agua Porque ahí son 30 Casi casi que me ha consumido 15 litros de agua cada 3 días Este es el soporte Donde va a ir la dosificadora Que ahora mismo lo tengo ahí puesto El densiómetro ¿Qué pila de productos tengo aquí para el acuario? Y bueno, la ciano verde Pues ya se está despegando del acuario Y me está cayendo en el calcetín Estoy cambiando el pelón cada dos días El esquime, aunque veis el acuario limpio El esquime también está verde Voy a correr las puertas correderas Para que lo veáis El esquime lo sigo manteniendo con el tupper A ver si pronto hago algo Ahí he puesto para retener más impurezas Y no se me metan en la salida del agua He puesto esas esponjas Y mirad el esquime como está verde Está esquimeando verde Con la cianobacteria verde Entonces estoy limpiando la copa del esquime Cambiando el calcetín y poniendo el pelón Como podéis ver ya se está desplazando Ya se está quitando prácticamente Toda la cianobacteria del acuario Y bueno, poco a poco se va estabilizando Ya están abriendo los corales blandos Y poco a poco, como podéis comprobar Ya se está despegando Lo que es la cianobacteria verde Bueno compañeros, pues vamos a dejar Que el acuario se estabilice poco a poco Y nada más Ya estáis viendo como ha quedado la mesa Falta poner la dosificadora y algo más Pero bueno, espero que os haya servido Espero que consigamos estabilizar el acuario De una vez, por todas Y un abrazo a todos Y hasta el siguiente video amigos Y hasta el siguiente video amigos